Ellos no son así, no tienen el swing Para mí esto no tiene fin, fino siempre ando clean Me ven por ahí, me miran mal, pero ya los vi Que están alerta, camino a la actriz Si me ha soñado, siempre estoy low-key, voy a coronar Yo quiero lo mío, ya llena del pote Mejor que este corrente que la guerra flote Es normal que siempre el piquete se note Los que no son de verdad siempre salen a flote Este yo lo quiero evitar Los problemas y los fecas lo quiero evitar Pero si me provocan más Son reales y hasta que falla su lealtad Se caen solitos nomás Baby, solo cuestionan más de probar Ellos son buenos solo para envidiar La fama, el dinero no me va a cambiar No me va a cambiar nada de eso El progreso, yo los veo, está muy leso Un camino, mil tropiezos Si me caigo, yo regreso Siempre estoy un paso adelante A todos juntos yo me lo adelanté Lo que trajo a por más yo me lo gané Hay mucha gente que quiere meter el pie Sé que bien no quieren verme Hablan sin conocerme Ando casando un sueño Por eso nunca se duerme Normal, no hay norma No hay forma que no rompa No se compra Son mis sombras Son las copias Si me tiran No me nombran Ellos no son así No tienen el swing Para mí esto no tiene fin Fino siempre dando clean Me ven por ahí Me miran mal Pero ya lo vi Que están alerta También no las tris Sin miedo a soñar Siempre estoy lowkey Voy a coronar Yo quiero lo mío Ya llena del pote Mejor que este corrente Que la guerra flote Es normal que siempre Del piquete se note Los que no son de verdad Siempre salen a flote Yo quiero lo mío Ya llena del pote Mejor que este corrente Que la guerra flote Es normal que siempre Del piquete se note Lo que no son de verdad Siempre salen a flote Yeah Yeah Airflow Airflow Me gas El león Jama el nana Yeah West drill Real, real West drill Real, real West drill West drill Uh 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 Gracias por ver el video.